Éxito su arranque de Threads, la nueva red social que pretende competir con Twitter. Menos de 24 horas después de su lanzamiento, decenas de millones de personas ya se habían descargado la aplicación. La plataforma es propiedad de Meta y su director Mark Zuckerberg la anunció como un abierto desafío a Twitter de Elon Musk. Threads, con un formato de micro blogging muy similar a Twitter, permite a los usuarios de Instagram vincular sus cuentas, importar sus contactos y publicar contenido en la nueva red social. Con más de 2 millones de usuarios activos, Instagram le brinda a Threads una plataforma de despegue que soñarían los competidores más pequeños de Twitter, como Mastodon o Truth Social del expresidente estadounidense Donald Trump. De momento, Threads no incluye anuncios, pero al descargar la app, se avisa a los usuarios que recopila datos personales con eventuales fines publicitarios. Meta optó por no ofrecer Threads en la Unión Europea hasta que se aclaren las implicaciones para la empresa y sus productos con base en el nuevo reglamento de mercados digitales. La irrupción de Threads llega mientras Twitter se encuentra debilitado tras varias controversias. El fin de semana, Musk anunció un límite en la cantidad de lecturas permitidas, lo que no cayó nada bien entre tuiteros, desarrolladores y anunciantes. El magnate ha implementado otros cambios que también han sido mal recibidos, como las nuevas reglas de verificación de cuentas a través de un pago o el despido de casi todo el personal dedicado a la moderación de contenidos. Además, Twitter informó que la extensión TweetDeck, muy popular entre empresas, pronto solo sería accesible a través del plan de pago y verificación.